El Partido Revolucionario Institucional presentó la mañana de este domingo ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana su plataforma electoral, Sigamos por Yucatán. Carlos Sobrino Argaez, presidente estatal del PRI, indicó que esta plataforma es el resultado de una consulta que se realizó tomando en cuenta a todos los grupos de la sociedad yucateca. Es una amplia consulta con toda la sociedad, con cámaras empresariales, con colegios, con la sociedad en general para poder presentar un documento que cumpla con toda la expectativa de los ciudadanos, que será lo que el PRI hará en los próximos seis años cuando gobierna este Estado de nueva cuenta. ¿Qué aspectos incluyen? Bueno, tenemos el área social, el área de educación, los pilares importantes, el área de seguridad, pero todo eso fue generado no únicamente por el partido, sino por la amplia gama de colegios y de agrupaciones sociales. En otros temas, en cuanto al examen que tendrán que presentar los aspirantes a todos los cargos de su partido, señaló que será una evaluación sencilla sobre documentos generales y básicos del tricolor. Es un examen de conocimientos generales de los estatutos y de los reglamentos internos del partido y los aspirantes que van a los distintos cargos tendrán que presentar días posteriores a la inscripción un examen muy rápido que el Instituto Reyes Heroles les vendrá a aplicar. Bueno, tendrán ellos que pasarlo. Agregó que quienes no pasen esta evaluación tendrán que tomar nuevamente un curso para que puedan aprobar y con ello validar su inscripción ante el partido. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Liliana Hernández, Notivision.